Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warframe Blitznatex y hoy os traigo la evolución de SuperZogStory Y es que ya sabéis que SuperZogStory es el juego de mundo abierto basado en Star de Uvalet, pero eso lo tenéis aquí de fondo Porque han bebido muchísimo Star de Uvalet y el caso es que tenemos gestión de dinosaurios, animales, etc. Si queréis saber más información, tengo un montón de vídeos en el canal que podéis dar un vistacillo, son cortitos y explico cositas El tema es que ahora tenemos una tira de 4 o 5 diseños del antes y el después de cómo empezaron y cómo están hoy día Que esto es muy habitual en Twitter de cómo empezamos y cómo estamos ahora, ¿no? Y me hace curiosidad, bueno, me hace curiosidad, ¿qué estoy diciendo? Me hace ilusión enseñaros esto A mí me gusta ver la evolución que están teniendo, la verdad, los diseños ahora mismo me gustan muchísimo más que antes Este es el último diseño que tienen del VAR, que la verdad, ya me vais a decir vosotros en los comentarios que os parece Pero a mí me flipa, me alucina Espero por favor, por el bien de toda la comunidad de Star de Uvalet, que seguramente es los que nos va a gustar este juego Es, por favor, hacer un lanzamiento oficial a nivel mundial en todas las plataformas a la vez No nos hagáis lo mismo que está pasando con Star de Uvalet, con la versión móvil Que es una agonía, porque toda la gente que estamos jugando en móvil, toda la gente que jugáis en móvil Hace meses ya que hemos jugado todo en PC y en consolas Y vosotros, pobres, pobrecitos, pobrecicas, pues todavía no Así que por favor, esperemos que pronto haya noticias y os la diré en otro vídeo, ¿vale? Vamos allá, vamos a ver cómo fue, cómo empezó el VAR en 16 bits Empezó tal que así ¿Esto es 16 bits? Tengo mis dudas, ¿eh? Sí, 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 sí Cómo empezó el VAR, cómo empezó el primer diseño del VAR, que a mí ya me molaba Es decir, a mí lo que era el juego de Supercell Story cuando lo fueron presentando al principio Ya me molaba, porque al final es un estilo muy similar a lo que es Star de Uvalet Y ya estaba guay, pero la evolución a 32 bits me parece espectacular Ya me decís en los comentarios, ¿qué os gusta más de cada diseño que os enseño? Si os gusta el anterior o el nuevo A ver qué os parece A mí el nuevo VAR, la verdad, la calidad, increíble Increíble, no cambiaría nada Así que hay algún otro diseño que sí que me quedaría con el anterior Por ejemplo, aquí tengo mis dudas, ¿veis? Este fue el primer barco, este fue el primer barco que yo vi Y aluciné porque fue cuando todavía no sabíamos qué iba a pasar de la 1.5, de Star de Uvalet Sabíamos un buen poquito de información Y de pronto me encontré este barco y alguna cosa más Y dije, wow, esto es de Star de Uvalet Y no, era de Super Star Story Y han re-evolucionado el barco Esto eran 16 bits y han acabado haciéndolo de esta manera Parece como un barco mercante tribal con mercancías así de cosas de anticuario, cuadros, etc. Y me mola un montón La verdad te digo, me gusta, aquí me gustan los dos diseños Los dos, por igual Me gustaría los dos dentro del juego ¿Qué conseguiremos hacer con este barco mercante? ¿Qué mercadeo haremos con ellos? No tengo ni idea Pero bueno, barco, ¿cuál te gusta más? ¿El anterior o el nuevo? Lo decís en los comentarios Vamos con el siguiente La verdad, aquí sí que ha habido una evolución muy tocha, muy fuerte Porque aquí sí que han hecho dos conceptos en uno Que al principio no eran así Esto era la biblioteca O la biblioteca-museo En plan, pues lo que es la biblioteca de Star de Uvalet y de Gunter Pues aquí tenemos la biblioteca nueva de Supercell Story Y el caso es que aquí he juntado dos cosas Porque la biblioteca sería esto de aquí a la derecha Y esto de la izquierda sería el centro de investigación Donde estará trabajando mi personaje Wolfarion, el profesor Wolf Y que me flipa un montón Vale, pregunta sería ¿Qué diseño os gusta más? ¿El anterior o el nuevo? ¿De la biblioteca? ¿Del museo? ¿Y el centro de investigación os mola? Que por cierto, aquí está solo el centro de investigación No Pues sigue igual Fíjate, aquí lo sacamos Un poquito más grande, ¿no? Ah, sí, es que lo saqué de Instagram Y lo tenemos igual Me mola un poco ver el huevecillo este Con el dinosaurio como saliendo La estatua esta del libro Que a saber para qué será No sé, tengo muchísimas ganas de entrar en este mundo Y investigar Y de verdad te digo que Por favor, señor creador de Supercell Story Avanza Dinos una fecha Porque cuando los juegos se van a un tan largo plazo Me empieza a cansar Ya me pasó con Hytale Hytale es un juego que Los que sois fans de Minecraft sabéis de qué estoy hablando Y han pasado meses, 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 meses Se ha ido alargando muchísimo lo que es el desarrollo Y llega un punto en el que se te desinfla el hype Entonces hace falta que lo vuelvan a inflar Pero ya con fechas y con cosas un poco más sustanciosas Pero bueno, gente, pregunta del millón ¿Qué herrería os gusta más? La anterior, la primera que diseñaron Como fue esta en 16 bits O la de 32 bits La verdad que los diseños La herrería especialmente no es algo que me flipe Esta ya me hacía gracia por cómo tenía el horno aquí El yunque Por cómo tenía la disposición de las cosas Ah, pero si es que tiene aquí el horno también Lo único que pasa es que no le ha puesto techo Pues macho, cuando llueva, ¿qué van a hacer? ¿Sabes? No pueden trabajar Como llueva no pueden trabajar Pero está curioso Me hace gracia lo que han puesto aquí arriba Que me imagino que quiere simular un yunque Pero parece un barco, tío Esta especie de terraza No lo sé, está guay Me gusta ¿A vosotros qué os gusta más? ¿La herrería anterior o la herrería nueva? Y esto es un poco la evolución de SuperZoeStory Con el tiempo A lo largo de prácticamente un año Porque es desde que tuvimos información Pues llevamos un año más o menos Con un poquito más de un año Con información del juego Esta es la evolución que ha tenido A mí me flipa Me gusta la dirección que están tomando Me gusta el estilo personalizado Y único y original que van teniendo Y lo que tengo es muchas ganas de jugar Y de daros fechas Gente, ¿cuándo queréis que saldrá? ¿Cuándo os gustaría que saliera? Y por favor, apoyáis lo que estoy diciendo De que salga en todas las plataformas a la vez PC, móvil, consola Por favor, por favor, que así sea Muchas gracias a todos por haber estado aquí Nos vemos próximamente En más vídeos o directos ¡Chao!